Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro, vamos a estar Culturo, hoy, 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 hoy Si ya moreno, doy la vida y pa' danzar Culturo, hoy, hoy, hoy La mano arriba, cintura sola Dame diez vueltas, danza el futuro No me quince ahora, esto solo empieza Bola la cabeza, danza el futuro La mano arriba, cintura sola Dame diez vueltas, danza el futuro No me quince ahora, esto solo empieza Bola la cabeza, danza el futuro Tiempo de dos más, la fuerza del mar que se mete por tus venas Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quitar, nena Tiempo de parar, eso que al bailar descontrola tu camina Y ese fuego que crema por dentro y lento, te convierte en vida Tiempo de dos más, la mano arriba, cintura sola Dame diez vueltas, danza el futuro Tiempo de duro, no te quince ahora Tu fuego empieza, mueve la cabeza Tiempo de duro, pa' lanzar tu amor locura No me quince ahora, tu me quince ahora No me quince ahora, no me quince ahora No me quince ahora, no me quince ahora Cultura vamos a danzar, cultura voy, hoy, 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 hoy Seis amores, no doy la play pa' danzar, cultura voy, hoy, hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el futuro No me canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza el futuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el futuro No me canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza el futuro, balanza de una locura, morena, ven a mi lado, alguien va a ficar esperado Quiero pedir ser más duro, balanza de una locura, morena, ven a mi lado, alguien va a ficar esperado Hoy, 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 hoy El panche a bra, cultura vamos a danzar, cultura voy, hoy, 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 hoy Seis amores, no doy la play pa' danzar, cultura voy, hoy, 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 hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el futuro No me canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza el futuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el futuro No me canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza No me canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza No me canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza No me canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza No me canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza No me canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza No me canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza No me canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza